Se le está poniendo muy puesta arriba a Rafa A veces puede parecer que se ha acabado Cuando las cosas no van como tú quieres Y las probabilidades están en tu contra Este es sin duda el punto decisivo Parece que algo está cambiando Increíble Rafa Este último golpe ha sido algo de otro mundo Es el milagro de Melbourne Yo no creo en los milagros Pero sí creo que cuando nos movemos Pasan las cosas más increíbles Cada movimiento es importante Kia, movimiento que inspira Gracias por ver el video